El Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Chincha y la Confederación General de Trabajadores del Perú CGTP Chincha se volcaron a las calles para exigir su plataforma de reclamos que incluye el aumento de salarios y solución a los conflictos laborales, entre otros. Así lo dio a conocer el presidente de esta entidad, señor Guillermo Malbuena, quien además refirió a Poyarán a la problemática que afecta el sector salud. Sí, exactamente. El día de hoy nuestra Central Nacional, que es la Confederación General de Trabajadores de Perú, se ha convocado una jornada de lucha y en toda la región Ica estamos haciendo movilización. Y acá en Chincha tenemos una plataforma también fuerte y solidaria y sobre todo para los hermanos trabajadores del Hospital San José. Estamos exigiendo que el gobierno regional entregue la obra a la administración actual y que se le incremente y se solucione lo que es su demanda salarial, su demanda, como se llama, de presupuesto. Entonces creemos que salud es importante para el pueblo de Chincha y eso es una medida preventiva. De nueva resolución vamos a convocar de repente un paro provincial para que sea escuchado tanto por el gobierno regional como por el gobierno nacional. Además también estamos exigiendo a nivel de construcción civil que se solucione el pliego de reclamos 2017-2018, que no haya violencia en construcción civil. Y también estamos demandando que la municipalidad de Poronevo también solucione el pacto colectivo que tiene con los obreros municipales de Poronevo, lo que no se quiere solucionar. O sea, es una plataforma local, bien estructurada y por eso que es una preventiva para los futuros que vienen más adelante. Es solamente como decir un aviso. Claro, es una previa convocando, pues ya después nos vamos a sentar a todos los gremios sindicales para analizar la problemática y darle los tiempos perentorios. De nueva resolución vamos nosotros, como se llama, a hacer medidas más radicales, pero dentro del marco legal.